¡Exitosa Espectáculos! Muchas gracias Karina por el pase, bienvenidos a todos a una edición más de Exitosa Espectáculos. Mi nombre es Claudia Salomé y vamos a comenzar rápidamente con la información. Bueno, en realidad ayer ocurrió un accidente que le costó la vida de Kevin Pedraza, quien era una joven promesa de la industria musical peruana. Este accidente ocurrió cuando el cantante se desplazaba en su motocicleta y chocó contra la tolva de un camión en la Panamericana Norte. Según la Policía Nacional, él estaba retornando de sus clases universitarias. A pesar de los esfuerzos médicos para poder salvarlo, la joven promesa musical dejó de existir alrededor de las 7 de la noche. La noticia de su prematura muerte causó la tristeza de sus colegas cajamarquinos, quienes recordaron a Pedraza por su voz única y sus interpretaciones que quedarán inmortalizadas en canciones como La Carcuela y El que Nunca te Olvida. Nuestra más sentido pésame para la familia. Vamos a cambiar la información porque Samara Lobatón nuevamente está en el ojo de la tormenta. Ella ha causado revuelo en las redes sociales tras publicar una fotografía con Brian Torres. Se preguntarán ustedes quién es él, pues es un joven con el que se le ha estado involucrando estas últimas semanas. Con esta imagen, la influencer peruana pone fin a todos los rumores y confirma una relación con el íntimo amigo de Jefferson Farfán. Además, deja en evidencia todos los sentimientos hacia Jonah, quien es el padre de su hija, que quedan enterrados. Dicha imagen fue capturada por el líder de la banda Los de la Caliente y en una publicación compartida en ambas cuentas de Instagram, la misma que ya se convierte en un recuerdo significativo para la ahora pareja. Nos vamos a ir al ámbito internacional porque indiscutiblemente la reina del pop está de cumpleaños. Madonna celebra sus 65 años de vida realizando su gira mundial de Celebration Tour, la cual está retomando luego de haber superado una crisis de salud. El 16 de agosto de 1958 nace Madonna, una joven con deseos de triunfar en el mundo del arte que viaja a la ciudad de Nueva York para estudiar la carrera de danza contemporánea. Y tal era su talento que al año siguiente una productora musical la buscó para grabar un disco y probar suerte. El resto es historia. La reina del pop celebra hoy sus 65 años de vida tras superar uno de sus peores momentos de salud. Sin embargo, la intérprete de Like a Virgin manifestó sentirse lista para celebrar 40 años de trayectoria artística y sobre todo un año más de vida. Ahora nos vamos con otra persona icono del pop pues les comunico que Taylor Swift sorprendió a todos sus fanáticos al anunciar el lanzamiento de su disco 1989. Gracias. Para consultarse más, hablamos de Bad Bunny y Kendall Jenner quienes pusieron fin a los rumores de ruptura este fin de semana luciendo más enamorados que nunca en un concierto del rapero Drake en los Estados Unidos. Benita no tuvo ningún problema en demostrarle su amor a la segunda más joven del clan Kardashian Jenner y la llenó de besos y abrazos frente a toda la multitud. En un momento el cantante de reggaetón parece decirle algo gracioso al oído a Kendall provocando que ella caiga al suelo de la risa. Pero rápidamente el conejo malo le ayudó a ponerse de pie para seguir dándole todo su afecto. Por su parte Kendall también correspondió las muestras de amor de Bad Bunny y la abrazó mientras ellos seguían riendo por lo ocurrido. Esto ha sido todo por el día de hoy. No se olviden que para más información pueden revisar todas nuestras redes sociales. Conmigo será hasta el día de mañana. Adelante Karina.